Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. Al día de hoy les traigo una receta para chuparse los dedos. Un delicioso postre de café o gelatina de café, súper fácil de hacer, con pocos ingredientes y está buenísima. En una olla vamos a poner una taza de agua. Si ustedes gustan, una vez que suelte el hervor, pueden primero preparar el café o disolver en el agua tibiecita la grenetina o gelatina sin sabor. ¿Cuántos sobres estoy utilizando yo? Seis, si ustedes quieren pueden utilizar cuatro. A mí me gusta muy compacto. Uno, dos y tres cucharadas de café porque a mí me gusta fuerte. Si a ti te gusta un sabor más suave, te recomiendo que pruebes el sabor de esta preparación para que no te quede muy fuerte. Ahorita le estoy poniendo crema de leche a mi preparación y lo voy a endulzar con una lata de leche condensada o si quieren también le pueden poner dulce de leche. Esa es su elección. Yo ya le puse la leche condensada y procedo a licuarlo todo para que se incorpore muy bien. Una vez que ya está totalmente licuado, lo voy a poner en los moldes, si ustedes quieren desmoldarlo o en tacitas para comer directamente. Una vez que ya lo refrigeré por tres horas, lo pueden, si quieren desmoldarlo, ayudarnos con una espátula para ir aflojándolo de los lados. O si ustedes quieren servirselos a sus invitados en tacitas transparentes, también quedaría muy lindo y se puede decorar con café. Aquí les estoy mostrando cómo lo pude yo por fin desmoldar. El mío quedó muy compacto con 6 de grenetina. Si ustedes lo quieren le pueden poner menos. Yo le estoy poniendo leche condensada. Ustedes le pueden poner dulce de leche. Lo pueden decorar con café en polvo y queda delicioso. Aquí les enseño cómo quedó de bonito mi postre. Espero que se animen a preparar esta deliciosa receta para estas festividades con su familia. ¡Feliz Navidad! Bueno, y si te gustó este video, ya sabes, comparte, dale manitos arriba. Si no estás suscrito, suscríbete, que es totalmente gratis. Si me quieres dejar cualquier sugerencia, me lo puedes dejar en cajita de comentarios. Los quiero mucho y los veo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!